¿Qué tranzas cerduleras y cerduleros? Seguro ya me extrañaban y andan en sus vidas deprimidas que no me pueden ver Pues ya estoy de regreso Bueno, con mis aventuras pasadas Pero todos los lunes aquí estaré Estrenando un viejo capítulo Para que me recuerden Y me sigan viviendo ¡Salud, carnales! ¡Échale! Bueno, ¿y qué? ¿Podemos empezar a grabar ya? Solo falta que lleguen tus conductores Oye, pues hay que exigirles puntualidad No los podemos estar esperando Es una regla básica de la televisión Mil disculpas, estoy totalmente de acuerdo conmigo Bueno, ¿quiénes son, eh? Bueno, fíjate que ella es una chavita nueva del CEA Muy buena, muy talentosa ¿Y el chavo? Fíjate que a él no lo he conocido Pero al parecer es un muy buen conductor en su país, eh ¿De dónde es? Es guatemalteco Ah, de Guatemala Pero pues igual que llega a tiempo, ¿no? Ya queremos empezar a grabar Voy a chicar Mira, concha Esta es la última vez que acepto un trabajo Nomás porque a ti te gusta Eso de ser conductor de taxis Es lo más denigrante que he hecho en mi vida Ay, gordo Sí está padre la chamba Ya ves ahorita que tuvimos que traer a Ninel Conde a Televisa Ay, está padre Sí está toda operada la vieja esa Ay, no Ella no, eh Ella no está operada Pues debería Porque está más plana que una tabla Me decepciona Ay, gordo No vayas a tomar, gordo Nos vamos a meter en problemas ¿Sabes qué, concha? Antes de irnos Ajá Vamos a pasar por los foros Para ver si alguien necesita que lo llevemos, ¿ok? Ah, bueno Ya va Hola, aquí es el foro del programa Viva Todo Sí, ya aquí es ¿Tú eres Ani, la nueva conductora? Así es, mucho gusto Hola Estoy súper ilusionada por la oportunidad Aunque un poco nerviosa No, hombre, ni te preocupes Todo va a salir muy bien, vas a ver Oye, ¿no se supone que va a venir otro conductor? Sí, sí, debe estar por llegar ya Muy bien Buenas tardes ¿Alguien necesita el servicio de...? ¿Cómo que llegaste? Tú eres el nuevo conductor Así es Jaime Duende de Góngora y Góngora Guau, qué nombre tan interesante Tranquila, perrita No andes de resbalos ¿A qué no ves que vengo con mi vieja? Hola Tú cállate Tengo entendido que eres guatemalteco, ¿verdad? ¿Qué? Hasta crees que yo voy a venir de un país tan gato Yo soy europeo de pura cepa Oye, pero Guatemala no es ningún país gato ¿Ha sido? No, no he tenido todavía la oportunidad Entonces cállate ¿Y qué, tú ya fuiste? Hasta crees Estuviera yo loco para pararme en un país tan rascuache Nomás escuchar su nombre me imagino pura muerte, pestilencia, enfermedad y destrucción Bueno, bueno, bueno Dejemos ya las discusiones geográficas y vamos a comenzar a grabar el programa, ¿verdad? ¿Qué programa? Pues el programa Viva Todo Para el que fuiste contratado para conducir Ah, conducir un programa Excelente Ok, sí, vamos a empezar Gordo, pero tú no eres conductor Cállate, gata Vete por unos cafés, órale Oye, ¿siempre tratas así a tu esposa? Ay, ¿quién te dijo que era mi esposa? Es mi gata ¿Pues qué, no dijiste que venías con tu vieja? Sí, mi vieja gata Lo que pasa es que la nueva está enferma y no pudo venir Bueno, vamos a grabar Vaya Pero antes vamos a brindar Óyeme, ¿no me parece profesional que empiezas a tomar antes de la grabación? Y a mí no me parece profesional que tengas esa narizota Te espantas a la audiencia Ay, yo sí quiero un traguito ¿Cuántos años tienes? 21 Ay, pero qué rico Señores, por favor, a sus lugares Ah, tranquilo, cuate ¿Qué no ves que nosotros somos las estrellas? Nosotros decidimos a qué hora grabamos ¿Qué, eres nuevo en esto o qué? En lo absoluto Llevo más de 15 años en la dirección Pues seré la dirección de un Conalep Porque de televisión no sabes nada, ¿eh? Bueno, ya estuvo ¿Vamos a grabar o qué? Ay, tranquilo, mi Pinocho de la conducción Nos estamos poniendo de acuerdo Señores, ya, por favor, a sus lugares, ¿sí? A ver, ábrete Oye, yo soy el conductor principal del programa Y ese es mi asiento Ah, con que ya vamos a empezar con estrellismos, ¿verdad? No lo puedo creer Estos conductorcetes improvisados Qué rápido pierden el suelo, ¿eh? A ver, güey, ¿quieres la silla? Siéntate Ahí está, entonces, ¿pa' qué largas de tos? Ay, ¿sabes qué? No está tan cómodo, ¿eh? Pues tengo que andar acá volteando Pa' ver a la morra Mejor, mira, siéntate tú Órale Ay, ya, no se peleen Ay, a ver, ven acá, niña Ven acá ¿Cuántos programas llevas? Este es el primer Entonces, cállate Oye, mía, yo no puedo trabajar Con faltas de respeto Así, ¿qué te pasa? Ay, sorprendió la señorita Margarita Va a llorar No digan groserías Por favor, que chilla Mira, Alfonso Yo hago este programa contigo Porque tú y yo somos amigos Pero si está aquí este güey Yo me voy O que se largue ya de una vez Ándale, lárgate Miren, miren, miren Por favor, tranquilo, ¿sí? A sus lugares A sus lugares A sus lugares Vas a darle, Eduardo En esta primera parte del programa La bienvenida al público ¿Sí? Entonces vas a presentar A tus amigos acá ¿Sí? Y ustedes van a dar Un pequeño saludo ¿Sí? Muy bien Cuatro, tres, dos ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva Todo El programa más prendido ¡Corte! Ay, a ver, Inepto ¿Sabes hablar? Me equivoqué en una palabra Ahorita lo corregimos Bueno, a ver, dinos Si sabes hablar Porque si no Contratamos a alguien más Claro que sé hablar O genero A ver, a ver, a ver Seguimos grabando, ¿sí? Vamos, desde arriba Vamos Cinco, cuatro, tres, dos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viva Todo El programa más prendido De la televisión Me acompañan aquí en el foro ¡Anny! Hola, amigos Y Jaime Duende ¡Corten! Jaime, estamos grabándote ¿Y estás emborrachándote? ¿Sabes qué? Así no se puede, ¿eh? De plan Está muy cañón ¿Sabes qué, Inepto? Hemos tenido que cortar Más veces porque tú No sabes hablar A ver, a ver, a ver Estamos con el tiempo al aire ¿Sí? Por favor, va de nuevo A ver, a sus lugares ¿Sí? Cuatro, tres, dos ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva Todo El programa más prendido De la televisión Me acompaña Anny Hola, ¿qué tal, amigos? Mucha luminosidad Y Jaime Duende ¿Qué onda, sobrinos? Bueno, pues hoy tenemos Un programón Va a estar con nosotros Bobilarios ¿Bobilarios? ¡Uy, qué interesante! Y vamos a tener también Con nosotros aquí en el estudio A una doctora Que cura con imanes ¡No! Me vuelvo loco Dejame a mi casa grabarlo Eso sí va a estar impresionante Alfonso ¿Sabes qué? Así no se puede ¿Pero qué pasó, chavo? Si ahora no te equivocaste Al hablar De milagro Mira, estoy harto De que este tipo Se esté burlando De todo lo que presentamos En el programa Se está burlando De Viva Todo Ay, pues es que también No te la jales ¿Qué son esas mamarrachadas? Que si Bobilarios Que si la doctora De los imanes Que si Fanny Oye, me llamo Annie Ah, bueno, eso ¿Sabes qué? A mí me parece Que tú no cabes En el concepto Viva Todo Y a mí me parece Que los contenidos Del programa Están padrísimos Sí, porque tú eres Una tarada Ay, que está bien buena Pero tarada al fin No le voy a permitir Faltas de respeto, ¿sí? Yo no le voy a permitir Que me venga a gritar En el oído productor ¿Qué no ves que soy la estrella? Óyeme, no Me perdonas Pero la estrella De este programa Es Eduardo Ay, chava Qué poco te valoras, ¿eh? Me cae Pensé que ibas a decir Que tú eras la estrella Por eso nunca dejarás De ser la movida Del productor Gordo Aquí está tu café Está muy caliente No te vayas a quemar, ¿eh, mi amor? ¿Qué era ahora? Sí, a ver si te gusta Está muy rico Qué asco ¿Qué es esto? Te dije que con azúcar Tómatelo tú Oye, esto es demasiado ¿Qué te pasa? Lárgate de aquí Lárgate de aquí Maldito narizón Árgate ya Órale Ay, por favor ¡Váganse, loco! ¡Cállate! ¡Sácalo, hijo! ¡Sácalo! ¡Sí, mamá! Yo lo saco ¡Ay! ¡Sácalo! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Ok! ¡Sí, está bien! ¡Me voy! Pero ni crean que voy a ver su asqueroso y aburrido programa ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya me oriné! Hola Soy el nuevo conductor de Guatemala Perdónen la tardanza Ay, pero qué sabrosa Dale, dale, dale Ah, perdón, muchachos Estaba recordando una fiesta infantil Ya saben Si quieren tener todos los lunes Un capítulo clásico del Duende Con buena calidad de video Buena calidad de audio ¡Suscríbanse! Suscríbanse ahí arriba Pongan sus comentarios Que seguramente me valdrán madres Pero ahí nos vemos ¡Ay! ¡Pero qué bonito!